Rufián, no es lo mismo pactar con ERC que con Ciudadanos. El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, Gabriel Rufián, ha subrayado que no es lo mismo pactar con ERC que con CS, y ha indicado que el pacto con Ciudadanos es lo que quieren las empresas del IBEX 35. El representante de ERC también ha recordado al gobierno que no ha cumplido con algunos de los compromisos de la investidura, y que antes de reclamar nuevos pacto debe cumplir lo acordado. Es falso. No es lo mismo pactar según qué políticas de sanidad con Ciudadanos que con ERC. No es lo mismo pactar según qué políticas en educación con Ciudadanos que con ERC. No es lo mismo pactar según qué inversiones con Ciudadanos que con ERC. No es lo mismo pactar según qué políticas de igualdad con Ciudadanos que con ERC. No es lo mismo. Y es falso decir que da igual. De hecho, aquellos adalides de que hay que sacarle, extraerle la ideología a según qué cosas, a la política, son aquellos que acaban diciendo que ser progresista o ser de izquierdas es radical y ser conservador o ser de derechas es ser un estadista. Es lo de siempre. Ni de izquierdas ni de derechas siempre es de derechas. Así que yo creo que conviene hacer esta reflexión previa. No es lo mismo ciudadanos que esquerra. Y entendemos que eso lo sabe perfectamente al menos una de las partes de este gobierno de coalición que es Unidas Podemos. Creo que se han manifestado de forma clara. Creo que la incomodidad, la antinaturalidad de la presencia de ciudadanos en un gobierno aparentemente o autoproclamado constantemente como progresista es obvia. Es obvia. Incluso la incomodidad por parte de un partido como el PNV, que también entraría dentro de la ecuación, es obvia. Así que lo natural sería intentar facilitar un escenario, un contexto en el que Esquerra Republicana pudiera estar. Nosotros, como saben, hemos acordado, hemos pactado, hemos cumplimentado compromisos electorales previos. Por cierto, como es la mesa de diálogo y de negociación con el gobierno previamente, pactamos un desbloqueo de la investidura en pos del diálogo. Todavía estamos esperando que se acabe de cumplir este acuerdo y ya nos están pidiendo hacer otro acuerdo. Sería conveniente que primero cumplieran el primer acuerdo para pasar al segundo. Pero nuestro compromiso con el diálogo, con la política y con la palabra es granítico.